Bienvenido a Notifest. Estás viendo los videos de una peligrosa tormenta que se está desencadenando ahora en una zona de Europa. Una mezcla inquietante de lluvias, viento, nevadas y tormentas de arena han puesto en alerta roja a la población. A continuación, sabrás en dónde está ocurriendo y las consecuencias que puede traer a la salud. El 14 de marzo se comenzaron a sentir los primeros efectos de la terrible borrasca celia en distintas ciudades de España. Las intensas lluvias llegaron acompañadas de fuertes vientos, mar embravecido y terribles tormentas de polvo. 14 comunidades españolas fueron declaradas en alerta roja o naranja casi toda la semana. En varios puntos de Gran Canaria y Tenerife, el viento ocasionó cuantiosos daños en vehículos, derrumbes espectaculares, muros y caídas de árboles. En las costas, las brutales ráfagas de viento hicieron tambalear a los barcos. Los habitantes de la zona están conscientes de lo que se viene, pero no se esperaron que el cambio fuera tan brusco, pues de un momento a otro los árboles empezaron a caerse sobre los vehículos. Se prevé que en zonas como Costa del Sol, la lluvia alcanzará hasta los 120 milímetros en tan solo 12 horas. Además, las tormentas de polvo pintaron el cielo de rojo en Murcia, Alicante y Almería, produciendo poca visibilidad y mala calidad del aire. Las autoridades advirtieron que nevará en zonas montañosas y en Canarias habrá contrastes de calor y frío, con temperaturas fuera de lo común. Las imágenes del cielo rojo están inquietando a los expertos. Te voy a platicar por qué, pero antes de continuar, recuerda dejar tu poderosísimo like para apoyar la investigación del canal. Las tormentas de polvo son más peligrosas de lo que crees. Además de la poca visibilidad en las áreas urbanas, estas pueden traer graves consecuencias a la salud. El polvo acarreado por el viento desde el desierto del Sahara incrementará los niveles de contaminación en las ciudades. Las partículas en suspensión afectan al sistema respiratorio y las más pequeñas pueden llegar hasta los alveolos y causar enfermedades respiratorias. Sin embargo, para algunos especialistas, el polvo es buena noticia, porque aseguran que lleva minerales útiles para el suelo y la agricultura. No faltará mucho tiempo para que una de las nubes de ese polvo se acerque al continente americano. Cuéntame en los comentarios si ya has experimentado una de estas tormentas naranjas. La Agencia Estatal de Meteorología anunció que hay probabilidad de que otro frente atlántico llegue al norte de España y provoque más lluvias intensas. Han pedido a los habitantes permanecer pendientes de los comunicados y evitar acercarse a los puertos que permanecen en alerta naranja por olas de hasta 4 metros. Estas tormentas de polvo que oscurecen el cielo han venido ocurriendo con mayor frecuencia. Tengo un video de un evento sucedido hace poco en Irak. Te dejo el enlace para que lo veas y te invito a suscribirte al canal para que sigas pendiente de más noticias. Mi nombre es Ege, nos vemos más adelante con más información. Chau chau.